Buenos días, gracias por estar acá. Bueno, ustedes ya escucharon bastante sobre el litio ayer y esta mañana. Ahora van a escuchar algo un poquito distinto, aunque como ya dijo el profesor Müller-Ollenhausen, hay un vínculo entre el litio y la tiroides. El contexto de mi presentación es una introducción sobre la glándula tiroidea, su funcionamiento y la relación con la enfermedad mental, con la depresión específicamente. Lo que vemos acá es una mujer, bueno, es el dibujo de una mujer que tiene un tumor enorme, aquí en el bocio. Ahora ya no se ve, no se ve en países con medicina bien desarrollada, porque este tumor se sacaría mucho antes, se extraería mucho antes de que crezca hasta esas dimensiones. Pero pueden ver y tal vez alcanzarán a leer, esto es de una revista de cirugía de 1874, o sea, hace como 150 años atrás. El cirujano famoso que por primera vez en el mundo publicó un procedimiento quirúrgico exitoso de extracción de este bocio de grandes dimensiones, fue un cirujano suizo de nombre Koha. Y él posteriormente, después de 20 años de esa publicación, recibió por su trabajo, por su trabajo en enfermedades tiroideas, recibió el premio Nobel de Medicina, y hasta ahora es el único científico que haya recibido el premio Nobel de Medicina por un trabajo en la tiroides, en hormonas tiroides. Lo que él describió, bueno, digamos, él trabajó en el área suiza de Berna, que es un área donde hay deficiencia de yodo. Y él veía que había muchas mujeres y atendió a muchas mujeres que tenían esta condición de bocio cuando vivían en zonas de deficiencia de yodo. Y vivió muchos pacientes de este tipo. Y por primera vez hizo una extracción del bocio. Y luego se aliviaban del tumor, sí, pero sufrían de problemas mentales severos. Letargia, fatiga, no salían de la cama, no se levantaban. Y por supuesto a él le sorprendió mucho, estaba choqueado con esa situación. Y reconoció que obviamente había una relación estrecha entre la glándula tiroides y la función mental. Aunque en ese momento, hablo de 1874, era completamente desconocida el papel, el rol que tiene la glándula tiroide en la fisiología humana. Y prácticamente al mismo tiempo, la Sociedad Clínica de Londres, famosa, informó en 1888 en un paper, hizo un reporte sobre edema. Ellos mostraban una disfunción de la glándula tiroide que conduce a casos severos de función anormal cerebral. Y lo describen en 100 pacientes y describen una variedad de enfermedades mentales, incluyendo la paranoia, demencia y melancolía severa. Recuerden que en esa época todavía no había tratamiento para el hipotiroidismo severo, excepto remover la glándula tiroide. Desde entonces ya se reconocía que la glándula tiroide, su función es esencial para el desarrollo y la madurez del cerebro humano. Y se ha descubierto que si hay un déficit en la función de la hormona tiroide durante el desarrollo fetal, esto conduce a retardo mental severo, lo que se llama cretinismo. Cretinismo es una enfermedad que hoy día, como menciono, es muy raro. Es una enfermedad muy rara porque se hace un screening tiroideo de TSH a las mujeres embarazadas. Y si se detecta hipotiroidismo en una mujer embarazada, inmediatamente se suplementa con hormona tiroidea, porque eso causaría severo daño cerebral al feto en desarrollo. Y esto es como un conocimiento muy antiguo, de 100 años atrás. De 100 años atrás. ¿Y qué pasó después de eso? Bueno, después, poco después de este primer informe de la sociedad de Londres, en 1891, Murray, también inglés, estaba tratando de hacer un tratamiento para estas personas con lesiones tan severas. Y en ese momento lo que hizo fue secar, deshidratar glándula tiroide de la oveja. Hoy día uno no podría pensar que una glándula tiroide deshidratada de una oveja podría tratar a pacientes. Pero recuerden que en esa época no había tratamiento. Y había trastorno de mixedema, que es un trastorno severo, no solamente físico, sino también un trastorno mental. Y él lo describe. Lo describe en un par de artículos y describe todo su trabajo. 40 años más tarde, un psiquiatra noruego, Jessing, también utilizó tiroides deshidratadas de oveja y trató con éxito catatonias periódicas con esa glándula, con ese extracto de glándula tiroide deshidratada. O sea, ese fue el inicio. Ese fue el inicio del uso de la hormona tiroidea de una manera, aunque no se entendía completamente, no se entendía completamente el mecanismo de acción, pero se utilizaba el tratamiento para una variedad de enfermedades mentales con bastante éxito. Historia. Que una baja función de la hormona tiroidea está con una variedad de problemas mentales que pueden incluir psicosis, depresión y hermencia. Si uno no trata al paciente que tiene una función baja de tiroides, si esto continúa y continúa, se va haciendo más severo. Y en un punto tenemos una condición realmente severa que incluye una demencia. La investigación más reciente indica claramente que el hipotiroidismo está asociado común con los síntomas neuropsiquiátricos. Y en general es fatiga, debilidad, letargo, falta de energía. Prácticamente todas las personas con baja función de la tiroide tienen esas condiciones, pero también se muestran depresiones mayores, depresión severa, melancolía, melancolía psicótica. Y también algunos problemas cognitivos como déficit de memoria y otros. Y otros como ansiedad e insomnio. Podemos decir que hay una relación estrecha entre la tiroide, la homoestasis del cuerpo humano y el estado mental. Lo que hicimos nosotros, pensamos, bueno, si hay una relación tan estrecha, debiéramos observar el cerebro de las personas con hipotiroidismo. Y este es un estudio que yo realicé con colegas de la UCLA en Los Ángeles hace 50 años atrás, incluyendo pacientes que venían de clínicas endocrinológicas con hipotiroidismo y también presentaban síntomas como demencia. Se hizo una PET, un radiotrastador antes y después de un tratamiento monoterapia con tiroxina hepática. Y acá vemos el análisis del grupo de 15 pacientes y encontramos en estructuras del sistema límbico, incluyendo el hipocampo. Encontramos aquí además la corteza singular, singular o mayor. Estas áreas tenían una reducción significativa de actividad cerebral medida con FDG comparado con los sujetos sanos. Esta es la primera indicación clara. La primera indicación clara de que obviamente existe esa lesión de la función cerebral que se puede medir con la tecnología PET. Y después de tres meses de tratamiento, estas anomalidades del metabolismo como marcador subrogado de la actividad cerebral prácticamente desaparecen completamente. Y acá tenemos los escáneres después de tres meses de monoterapia con dosis estándar con tiroxina. Esto básicamente es la prueba que libotiroxina puede modular la función cerebral y que tiene una influencia en la función cerebral. Y estas áreas son importantes para la regulación del ánimo y para la memoria también. Y esto lo consideramos como algo bastante interesante, como un paradigma interesante, porque el próximo paso fue considerar este modelo heurístico en la psiquiatría biológica. Y obviamente una baja función de la tiroides tiene una asociación con la depresión y puede ser revertida mediante la terapia con hormona tiroidea. Y típicamente esto alivia la depresión después de tres o cuatro meses de tratamiento. Hay un modelo heurístico en la psiquiatría biológica. Se han usado las hormonas tiroideas en la psiquiatría por décadas en distintas formas, con distintas indicaciones, como una potenciación en personas deprimidas, pero también en tratamiento prolongado de largo plazo en personas con trastornos del ánimo. Y para el tratamiento de largo plazo, la T4, la levotiroxina, la levotiroxina fue la que se usó en mayor cantidad y esto ya lleva unos 25 años de uso de la levotiroxina. Estamos usando dosis superfisiológicas para elevar los niveles de hormona tiroidea en el cuerpo y, por supuesto, por consiguiente en el cerebro. Y a través de esta elevación de la hormona tiroidea en la sangre, esperamos modificar la expresión conductual del trastorno del ánimo mediante un cambio en el estado tiroideo. En gran medida en personas con trastornos bipolares, pero también unipolares. Pacientes unipolares también fueron tratados y, como ya lo dijo el profesor, al hacer estudios, hicieron estudios en la clínica de Brodden-Lissen, en la clínica con litio. El litio es una droga fantástica, pero también hay no respondedores al litio y personas que responden a todas las otras drogas, pero no responden muy bien, no responden muy bien a otras drogas. Entonces, tomamos esto en la clínica del litio de Berlín, tomamos a las personas que eran inestables a la larga, en el largo curso, eran pacientes muy bien documentados y a ellos se les agregó al régimen de litio, se le agregaron otras drogas, a veces carbamazepina en algunos casos y altas dosis de levotiroxina y se les siguió, simplemente se les siguió por un periodo determinado y en algún punto se analizaban los datos y tal como pueden verlo acá en una publicación del 2002, en total eran 21 pacientes con una profilaxis severa por trastornos del ánimo, se siguieron por 51 meses, o sea, eso es casi más de cuatro años. Y con un nivel de levotiroxina alto y aquí podemos ver el análisis de imagen en espejo, tenemos el curso de la enfermedad antes de comenzar con el tratamiento de la hormona tiroidea y en periodo similar después comparando ambos, comparando pre y post tratamiento y contando los episodios reales, acá podemos ver el número de episodios que se reduce significativamente y también cuando se hace una separación por episodios de depresivos y episodios maníacos, vemos un efecto similar, post tratamiento se previene y se reducen los episodios en forma significativa. este es el primer estudio largo plazo que hicimos, el primer estudio largo plazo difícil de hacerlo pero hasta ahora no hay un estudio de control con placebo pero se puede ver por lo menos para los cicladores rápidos hay más información y como sabíamos por la historia con la historia que comencé hoy día a relatar sabíamos que hay un efecto antidepresivo agudo de la hormona tiroidea entonces comenzamos a hacer distintas investigaciones de la hormona en personas con depresión aguda empezamos por ejemplo en un estudio con 10 personas ahí había una mezcla de tratamientos agregados o de aumentación o de potenciación y hicimos una medición de la severidad en una escala de severidad de depresión y también clínicamente se observó sus cerebros y esta vez tenemos un PET-FDG y vemos en línea base primero los resultados con otras descripciones esto es una hiperactividad en el sistema límbico que típicamente mejora con el tratamiento llegando a la remisión acá vemos el hipocampo de amígdala esta es la red límbica que está hiperactiva y acá en azul y en blanco tenemos los giros frontales las circunvoluciones frontales que tienen una función relativamente baja en el estado de depresión aguda y se repitió este escáner este PET después de 6 semanas y vemos que completamente prácticamente hay una remisión completa hay una mejoría completa de los estados anormales y este es ciego pero no con control placebo primer estudio que se hizo y se publicó en el psychiatric pero obviamente para poder mostrar estos efectos hay que hacer un estudio con control placebo lo hicimos con la ayuda del instituto de investigación en un estudio multicéntrico en algunos lugares en Alemania y otros y también en la UCLA y acá vemos un estudio en agudo por 6 semanas doble ciego comparando el tratamiento agregado de levoteroxina y placebo y acá tenemos 300 microgramos lo comparamos comparamos las dos modalidades de tratamiento e incluimos también un estudio PET antes y después de los 6 semanas de tratamiento los resultados clínicos del estudio son los que mostramos acá la hormona tiroidea mejoró la depresión en depresión bipolar en forma muy importante como lo vemos en la línea azul sin embargo los tratados con placebo también mejoraron también mejoraron fuertemente entonces a las 4 semanas teníamos una fuerte diferencia pero al final en el resultado primario a la semana 6 no tenemos gran diferencia esta diferencia simplemente falla a la condición de ser estadísticamente significativa obviamente es porque el estudio no era muy grande eran solo 60 pacientes en total pero luego vimos la separación por género porque claro no es una novedad las mujeres típicamente responden mejor a la hormona tiroidea tienen más enfermedades tiroideas son más vulnerables a los efectos negativos en la tiroide por litio y vimos acá esta condición en mujeres y en hombres en la semana 6 hay una fuerte significancia una gran diferencia entre la tiroxina y el placebo en las mujeres pero no en los hombres en los hombres era prácticamente lo mismo en los dos grupos ahora en un subgrupo del estudio también llevamos a cabo estudio PET en el centro de Berlín y acá lo vemos en 25 pacientes 25 pacientes que recibieron la hormona tiroidea o el placebo nuevamente vimos la reducción en depresión y en este subgrupo donde teníamos el escáner del PET vimos una diferencia significativa entre el grupo placebo y el grupo con el tratamiento para la tiroide acá el estudio que observa los cerebros fíjense que estos resultados estos son resultados más recientes también en psiquiatría molecular pero vemos que los pacientes tratados con hormona tiroidea están acá los tratados con placebo están aquí y se ve claramente que en estas áreas que describimos antes que son parte del sistema límbico anterior se ve una enorme diferencia en la actividad cerebral con el tratamiento con hormona tiroidea que no se ve en los tratados con placebo y hay una diferencia estadísticamente significativa que se muestra acá en las filas más abajo podemos ver una diferencia significativa en estas áreas esta es la prueba que el efecto que vimos en el estudio abierto no solamente se debía al tiempo o a otros efectos pero se debía al tratamiento con hormona tiroidea el último estudio en una serie de estudios sobre el tratamiento con hormona tiroidea un estudio que se realizó en Estados Unidos este estudio compara tres brazos distintos levoteroxina y otra T3 y placebo en los pacientes bipolares cicladores rápidos en subgrupo de pacientes que típicamente es muy difícil de tratar ellos recibieron un tratamiento agregado de hormona tiroidea alguna de las hormonas tiroideas T3 o T4 y placebo y acá vemos el periodo pre-randomización y en la estabilización el periodo post-tratamiento acá en esta imagen tan colorida de la publicación lo vemos se publicó solamente hace dos meses atrás y vemos cada paciente individual es una fila arriba el placebo los tratados con placebo al medio los tratados con T3 y abajo el grupo tratado con T4 color azul es el tiempo en que el paciente está eutímico este medio café es deprimido y el amarillo está como mezclado es difícil verlo pero esta es la línea donde comenzó el tratamiento a la izquierda tenemos pre-tratamiento y a la derecha el periodo el periodo de tratamiento al observarlo visualmente bueno el azul es eutímico con la observación visual claramente muestra que T3 y T4 los grupos T3 y T4 tienen más azul que al lado izquierdo es difícil juzgar en todo caso pero el análisis estadístico de los datos nos muestra esto y acá sí podemos ver estos son los momentos en que el paciente estaba en condición eutímica y mientras más tiempo eutímico más hacia la derecha tenemos la línea vemos que la línea roja son los pacientes tratados con T4 en altas dosis entonces pasan más tiempo significativamente más tiempo en eutimia comparado con pacientes con T3 o placebo por otro lado cuando vemos en los tiempos deprimidos mientras más hacia la izquierda está el gráfico mejor es y nuevamente aquí los pacientes tratados con T4 tienen significativamente menos depresión en el estudio que los T3 o placebo este es el resultado importante en manía no es muy diferente entonces estadísticamente no es significativo y el mezclado que muestra mejor para T4 pero nada significativo el resultado general de todo este estudio es que tratar a los pacientes bipolares cicladores rápidos con T4 suprafisiológico es significativamente mejor que T3 o placebo en los cicladores rápidos para llegar a nuestras conclusiones las alteraciones de la función del sistema tiroideo de la hormona tiroidea puede complicar el diagnóstico y el tratamiento del trastorno del ánimo en personas hipotiroideas también que sufren también con lesiones con depresión y con problemas cognitivos el cerebro es el objetivo de la hormona tiroidea y hemos hecho un buen modelo para la depresión el tratamiento de los pacientes que de otra manera son refractarios y que tienen depresión o otros trastornos del ánimo es una opción válida para pacientes refractarios especialmente para las mujeres refractarias a tratamiento y lo hemos visto en estudios PET controlado con placebo y analizados con PET que la hormona tiroidea a niveles suprafisiológicos mejora la depresión y también conduce a un cambio en la función cerebral anormal que vemos típicamente en las fases agudas de depresión bipolar y esto lleva a una modulación de la función cerebral y componentes y regiones que son parte del así llamado sistema límbico anterior donde podemos ver que está el centro el centro de la regulación del ánimo parece aunque no lo sabemos bien no sabemos cuál es el mecanismo molecular de la hormona tiroidea nadie sabe todavía este punto como es pero por los estudios queda claro que la hormona tiroidea influencia la función cerebral y eso es muy importante en los pacientes con trastornos del ánimo muchas gracias por su atención gracias 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 por ver el video.